Música Muy buenos días compañeros, soy Danilo y bienvenido a un nuevo episodio de Luigi Mundo 7 Último mundo ya, nos habíamos quedado en este nivel, vale, en nivel normal Vamos a entrar a ver que nos depara esto, a ver como es Vale, wow, esto que es, no fastidies Vale, fuera A ver, parece ser que viene A ver, quieto Ah, vale, 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 hay que tener cuidado aquí Mira, dispara Uno, ha disparado dos antes Perfecto, ahora por aquí, ahora por aquí A ver, voy aquí, voy a coger la moneda A ver, 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 salta Aquí, bien, aquí, quieto, aquí, aquí nos sale Vale, uh, hay allí una barra de fuego, eh, fijaros Hay que tener cuidado con esa barra de fuego A ver, y... va la salida de la barra de fuego ahora Sí Vamos Échate, uh, he visto que salía por ahí, digo, madre mía Vale, a ver, con calma A ver, salto Cuidado que sale algo por ahí, seguro Vale Eh, 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 al borde, justito y justito al borde estaba Vale, venga, no pasa nada A ver, fuera Vale, perfecto Guay, es que está aquí ahora Al salto Eh, 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 con calma, vale Y quieto aquí A ver Eh, cambio Dispara Genial, ya está Vamos bien, vamos Muy, muy, muy bien A ver, cuidado Ahí hay otra Y... salto Fuera Vale, ahí ni nada Y por aquí no está saliendo nada Disparo No, no quiero disparar A ver Oh, oh Cuidado Vamos Fuera Este para mí Este para mí Vale Vamos, vamos, vamos En la mitad Vale, no voy a coger esto Por si luego necesito Uah, iba a saltar justito Justamente ahora iba a saltar, eh Iba a saltar ahora mismo Madre mía A ver Con el ataque aquí abajo Uf Madre mía A ver Necesito que esta Ahí está, bien Vale, a ver Quédate por acá No, que me da Uf, casi Vale, fuera Vamos Quiero coger la moneda Que está en ese lado Así es que por Por aquí Por aquí nada Por aquí nada Bien A ver A ver Con calma Con calma Con calma No creo que quede mucho aquí Aquí que está la mitad Vale A ver Salen Es que Hay que tener cuidado Con las malditas barras de fuego Sale por todos lados Es que salí por todos lados O sea, a ver Vale Se van Bien Ahora aquí Se dispara Este aquí Este por aquí Y este fuera Ja, ja Conseguido Me falta una moneda No sé dónde estará A ver ¿Dónde salen las barras de fuego? Ahí está Está en esa mitad Así que yo por este lado Y Y por aquí Vale, fuera A ver ¿Cómo le dices Paso para allá? A ver Quiero aquí Quiero aquí Vale Bien Voy a hacerlo así ¡Ah! ¡Ay! Maldita sea Justamente Te quema Es que te quema ¡Uf! No pierdas ni una vida Nada más tocarte Ya te queman Esa ha sido una pasada Vale, a ver Venga, entramos Entramos Nada más tocarte No es que te hagan pequeñitos Sino que te queman de lleno Vale, a ver Cogemos este Y Vale El problema es que ahora ¡Uf! Esto lo mata, ¿no? Así El problema El problema viene aquí Ahora no tengo el salto Para ir controlando Conforme iba saltando antes A ver, salto y... Cuidado Aquí Quieto Quieto Vale ¿Y dónde está ese? Ahí Fuera Perfecto Aquí nada Aquí nada Y aquí nada A ver, ahora hay que ir haciendo esto bien Con calma Y aquí Ese fuera Genial Venga Podemos hacerlo Podemos hacerlo Solto Quieto aquí Quieto aquí Quieto aquí Quieto aquí Hasta que se vayan esas Venga Podemos hacerlo Podemos hacerlo Podemos hacerlo Y... Salto Calmado aquí A ver Quieto Quieto Ahí está Vale Vale A ver Ahí Ahí está A ver ¿Hay fuego por aquí Por algún lado? Sí En este Vale Solo hay fuego en ese Así que puedo pasar por este Y... Salto Cuidado Vale Fuerra Vale, vale, vale A ver Con calma Con calma aquí Quieto Bien Bien Vale, bien A ver Hay que saltar a este otro de aquí Vale, genial Salto y... Disparo Hay algo por ahí Vale, algo me... He cargado algo No sé el qué Pero algo me lo he cargado Vale, podemos saltar No hay nada ¡Oh, tubo! ¡No! ¡No! ¡Qué maldito! Me ha dado Me ha dado Maldita sea ¡Ay! Digo, me he cargado algo Pero no sabía que estabas ahí Vale Final A ver Salto Maldita sea ¡Ah! He perdido al otro Justamente cuando estaba llegando ahí Vale, venga No pasa nada ¡No pasa nada! ¡Uf! A ver A ver, a ver, a ver Con calma ¡Vamos! Vale Tiene salida secreta Cuidado A ver Este tiene una salida secreta Vamos a ver si encontramos la salida Vale Vale, a ver Ahí está Aquí ¡Uh! ¡Quieto! ¡Eh! ¡Quieto! Madre mía ¡Uy! Las balas están dando vueltas Cuidado A ver Hay que encontrar una salida secreta Por ahí nada Salto Salto Voy a quitarme de las monedas esas No las quiero ahora Vale Vamos A ver ¡Quieto! ¡Aguáseate! Nada Aquí nada Y este Este tampoco tiene nada ¡Quieto aquí! ¡Suelto! ¡Cuidado! A ver ¡Uf! A ver ¿Cómo lo hice? ¡Uah! ¡No! Quería saltar arriba ¡Ah! Es que era por aquí ¡Quieto! Era El salto Era por aquí A ver ¡Quieto aquí! ¡A ver! Ya está Jeje Vale Era este salto solamente Vamos A ver Por aquí tiene que haber una seta o algo Tiene que haber Ahí está Digo Tiene que haber una seta o algo por aquí ¡Valos! A ver Maldita sea ¡Ah! Quería hacer el salto largo A ver ¡Quieto aquí! ¡Uf! A ver Vale ¿Se puede entrar por aquí? A ver ¿Cómo hacemos esto? A ver A ver A ver Vale Salto Salto Y salto Sí, pero esto no sé para qué vale A ver No sé para qué vale Por aquí no hay nada Vamos Entramos por aquí Vale Cuidado Que aquí disparamos Justo a la mitad Nos hacemos grande Bien Pluma Interesante A ver Y si vuelvo a entrar Y me cargo a estos Que estaban aquí Espérate A ver Me los cargo Y... Para, 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 para Me los cargo ¡Ajá! Había que cargárselos para esto Vale, vale, vale Vale, vale Es que digo A lo mejor hay que hacerlos de alguna forma Pues sí, era así A ver, vale Por aquí ¡Ey! Puedo conseguir otra pluma Genial Tenemos dos plumas Bien A ver, con calma Bien Y salto Aquí Vale Con calma No Sabía, digo Aquí pasa algo raro A ver No Agásate Bien Ah, está bien Vale A ver Con calma Voy a Coger esto Cuidado Aquí No se puede entrar Aquí Se puede entrar Vale He podido entrar en otra Uh, la llave La llave Hay llave Necesito la llave A ver ¿Dónde está la llave? ¿Dónde está la llave de la salida secreta? Vale Llave Uh, salida secreta Conseguida Ay Conseguí la salida secreta Genial Vale Salida secreta Que va directo A ese otro castillo Vale Vamos a intentar entonces La salida normal Vamos a ver A ver si conseguimos Hacer esta salida normal A ver Que nos depara esto Vale Con calma Ahí está Bien Cuidado Con que Ahí estaba esto Y Quieto aquí Vale Fuera Vale Aquí Y ahora aquí Y ahora aquí Casi nos da No ha pasado nada No ha pasado nada Ha podido pasar Pero no ha pasado nada Vale A ver Venga Bien Y bien Y ahora aquí Perfecto Dispara Cuidado Y ahora dispara aquí Bien A ver Dispara ¿Por qué ¿Por qué no lo dispara? ¡Quieto! ¡Oh! A ver Por aquí Agachado Ahora por aquí Salto Salto Pluma Genial ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡No! ¡No, no! ¡Maldita sea! ¡Ah! ¡He cargado la bala! ¿Cuándo no? ¡Ahora! ¡Ja, ja! Conseguí A ver Salto 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 Y la mitad ¡Agáchate! ¡Uh, uh, uh! Que venían las balas por ahí Vale No cajas en la pluma Pues si te hace falta para luego Vale Está aquí A ver ¿Dónde estabas? Vale Agáchate Cuidado Que viene por ahí Dispara Bien Este aquí Quieto Y este aquí Y este aquí No, 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 no Uf Creí que me daba, eh En serio Creí que me daba Pero no A ver Quieto aquí Nada Salto Quieto Y quieto Y fuera A ver Vamos bien, eh Vamos bien No quiero problemas Y Dispara Ahí Se puede entrar No Cuidado Otro salto por aquí Se puede entrar No ¡Oh, oh! Quieto No, no, no Agáchate Que te da Que te da la bala Salta Bien A ver Quieto aquí ¡Ah! Maldito Justamente me ha dado A ver Quieto, 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 quieto A ver Ah, espérate Hay que hacerlo bien Que es ahora ¡Vamos! Está ahí Está ahí Está ahí Y conseguido Ya está Llegué 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 Conseguido llegar Genial Hemos conseguido llegar Vale, 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 vale Cuesta, eh Cuesta Cuesta con tanto esto Dando vueltas aquí Y demás Pero no Ya está Ya está Ya está Vale, aquí otro en medio Vamos a ver A ver ¿Qué nos toca ahora? Buah, esto es de Magma Cuidado ¿Quién está aquí? Vale A ver Cojo este ¿Qué ha sido eso? Caen bolas Cuidado Cuidado Caen bolas A ver, vale A ver Caen bolas Caen bolas Caen bolas Caen bolas Llegaba por ahí Maldita sea A ver Vale, fuera Vale, ahora aquí Ahora aquí Hasta aquí Hasta aquí ¿Dónde están las bolas? ¿Dónde caen? Vale, ahí Vale A ver ¿Dónde caen las bolas? ¿Dónde van a caer? ¿Dónde van a caer? Vale, bien Quieto aquí Aquí no cae ninguna, ¿no? No Aquí no cae ninguna Vale, aquí quieto Aquí quieto A ver ¿Por dónde caen? ¡Eh! Casi ¡Uh! Qué miedo me ha dado Buah Espérate Porque ahora me van a caer Ah, no Vale Vamos bien A ver Que caigan otra vez Estas bolas Quieto Aquí, bien Buah No me ha dado tiempo Maldita sea A ver Aquí no me dan Vale Aquí no me dan Aquí no me dan Aquí no me dan Aquí no me dan Genial A ver Aquí sí me dan Aquí sí me van a dar Buah 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 ¡Ay! Me he precipitado Me he precipitado muchísimo Madre mía Me he precipitado muchísimo Vale Es que hay que tener en cuenta A ver Dónde están cayendo Las bolas esas Y todo A ver Hice un guardado manual Ahí está Así que vamos con la capa Ahora tengo que ver Por dónde caen las bolas esas Y demás De arriba Que es una pasada A ver Y aquí Vale Fuera Y a ver Venga Que empiecen a caer Quieto No quiero este salto mejor ¿Dónde están? ¿Dónde cae? ¿Dónde cae? Uf No, 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 no No, no No quiero aquí A ver Quieto Las bolas Vale Aquí no caen ningunas Bien Vale Quieto aquí No Maldita sea A ver Quieto Nos hacemos grandes Uf Es que me da Es que me da Es que me da Es que me da A ver Bola Bien Ahora aquí Y ahora aquí Y bien Quieto aquí Quieto Quieto Ah Maldita sea Uf Es que hay que jugársela Hay que jugársela muchísimo por ahí Vale A ver A ver Uf Como hay que jugársela con las bolas Cuidado Vale Volvemos a entrar Venga No pasa nada No pasa nada Volvemos a entrar A ver Vale Este que me lo dejan a mí Quiero la otra parte Vale Cuidado O sea en las bolas Por aquí Nada Ahora por aquí Ahora por aquí Ahora por aquí A ver Dónde caen Quieto ahí Vamos Perfecto Por dónde caen Vale No caen por ahí Ahí está Bien Quieto aquí No Se me olvida siempre Que ese cae por ahí Maldita sea A ver Quieto aquí Quieto aquí Salto Y salto Bien Y salto Y no puedo saltar No puedo saltar desde ahí Maldita sea No había No había más sitio No puedo saltar A por esa moneda Hay que olvidarse de esa moneda Hay que olvidarse de esa moneda Venga Vamos a ver Uf Podemos hacerlo Podemos hacerlo Vale Venga Podemos Y aquí Vale Y salto aquí A ver No 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 Imposible Me la han liado Me la han liado Y bien A ver aquí Y ahora aquí Quieto por aquí Dispara Bien Salto Y salto Y salto Y ahora aquí Y ahora aquí Y ahora aquí Y ahora aquí Bien Y ahora aquí Quieto aquí Vale Salto Y salto Y salto Y ahora aquí En serio, no había visto el hueso No he visto el hueso cuando lo he lanzado No lo he visto No he visto el maldito hueso No fastidies No he visto el maldito hueso A ver Vale, cambio Vale, aquí Con calma, bien Se va Ahora aquí Y ahora aquí A ver, ¿dónde está? Quieto No me la das esta vez Vale, quitamos esta de en medio Están las piedras Vale Vamos Y vamos No, 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 no No caigas por ahí, no caigas por ahí Vale, vale, vale No caigas por ahí, no caigas por ahí Genial, ¿me ha dado? Me ha dado, maldita sea Vale Y... Salto No, 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 no A ver, salto aquí, salto aquí Esa de ahí ¡La bola! O me daba una cosa, me daba la otra Maldita sea A ver, salto aquí A ver Salto Y... Salto Y... Salto Y salto Y me pongo aquí abajo Y... No, 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 no Es que me he encerrado Maldita sea Me he encerrado Vale, voy a intentarlo una última vez Voy a intentarlo una última vez Si no lo dejamos por aquí Y en el siguiente episodio Ya acabamos con todo el mundo No creo que quede tanto Así que venga, vamos a ver Voy a hacerlo esta vez Y estoy seguro que consigo hacerlo Vamos a ver Venga, entramos Vamos Vale Cogemos esto Cambiamos Le damos ahí A ver Quieto aquí Ahora aquí Ahora aquí Y ahora aquí A ver, calmado aquí Bien Salto por aquí Perfecto Vale Bolas por ahí Quieto ahí A ver Más bolas ¿Dónde caen? Vale, bien ¡Uf! Quieto aquí Vale, perfecto Bien A ver ¿Dónde están las bolas? Vale, bien A ver Con calma Con calma aquí Bien Genial Podemos hacerlo Podemos hacerlo Podemos hacerlo Podemos hacerlo Podemos hacerlo ¿Vale? Ahí está Bien Aquí Quieto aquí Vale Ah Maldito Vale Salto Y salto Vale, bien A ver Hay que saltar En este Y hay que saltar En este ¡No! Maldita bola Estaba ahí Quieto ¡Ay! Como venga Aún ahora Como caiga ahí justo Vale, no caiga ahí justo Bien Y... Quieto Vamos Corre, 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 corre Pasé, pasé, pasé Dime que es en la final Buah Ya está Final Genial Y salto ¡Uy! Que complicado Maldita sea Que complicado Pero al final Lo hicimos Dije que al final Lo hacía Y al final Lo he hecho Al final He conseguido hacerlo Ya está Ya está Ya está Ya está Uuuh Conseguido Conseguido Vale Estamos aquí en un barco Bueno Vamos a dejar el episodio Por aquí Dejamos el episodio Nos falta el barco El castillo Y ya el castillo final Creo que no hay nada más Yo creo que entramos ya directamente Bueno chicos Espero que os haya gustado el episodio de hoy Ya sabéis Dejadme like Comentarios Lo que queráis Suscríbete ¿Qué os habéis hecho Para no perderos nada Y espero veros en el siguiente episodio ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!